Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos un día más a Basquetespor en Casa, en este episodio número 24 ya, también en YouTube, ya lo sabéis, y en Directo Radio Espor 91.4, y contamos con un invitado de lujo, ese Ferran Basas. ¿Qué tal? Muy buenas, Ferran. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Me imagino por casa, ¿todo perfecto? Sí, totalmente. Aquí en casa, como todo el mundo, vaya. Es muy importante. También contamos hoy con la pareja de Carlos, Carlos Fajardo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú también bien por casa, Fajardo? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Cada vez veo más los balones esos que tienes ahí en el móvil de arriba? Sí, tendré que ir añadiendo ahí. Hay alguno más por ahí. Carlos Botet, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Todo perfecto. Con la expectativa de entrevistar a este internacional de nuevo cuño, un hombre que merece muy mucho la pena. Exacto, porque hoy tenemos con Ferran Basas un jugador que estuviste con la selección y he visto tu historia y fue un poquito, como te llamaron, rocamolesca, Ferran. Porque, según he podido leer, te llamaron después de las lesiones de Alberto Díaz y de Jaime Fernández, pero que estabas en Burgos, acabaste de entrenar y te fuiste directo a Guadalajara. Una historia un poquito extraña, ¿no? Sí, sí. Un poco inesperado también porque, bueno, sí que me habían dicho que había la posibilidad de entrar entre los seleccionados, pero una vez salió la lista y vi que no estaba, pues justamente ese fin de semana me fui a Barcelona incluso a pasar unos días con la familia y ya con la idea, pues de entrenar durante la semana siguiente con el equipo, tranquilos en Burgos, porque sin haber competición, pues los entrenos son más tranquilos. Pero, bueno, fue salir del entrenamiento el lunes mismo y vería todas las llamadas de gente de la federación intentando localizarme para montar un poco todo para yo incorporarme al grupo. Sí, porque en Burgos estás haciendo muy bien. Eres el máximo asistente de tu equipo. Estás haciendo una buena temporada este año ahí en tierras burgalesas. Sí, estoy contento. Estoy contento con el equipo. Por, bueno, al final, pues después de estar tres años en Tenerife, los cambios, pues siempre hay dudas, ¿no? De cómo va a ir, de cómo vas a encajar en otra ciudad, con otro entrenador. Y la verdad es que en Burgos ha sido todo muy fácil y todo muy positivo de momento. Hombre, la diferencia… Eso te iba a decir yo en cuanto a cambios. Imagino… Exacto, iría por ahí. Perdona, se cortó, no había escuchado. Sí, es bajado. No, eso, yo tampoco lo había escuchado, pero creo que íbamos por el mismo tiro. Eso que cambio, como bien decías, después de tres años en Tenerife, y no solo cambio en el juego, también cambio en la temperatura, en la climatología de tu residencia. Sí, sí, eso ha sido más difícil. La adaptación en este sentido ha sido lo más complicado, a lo mejor. También mi pareja adaptada ya a Tenerife, cambiar y venir aquí a vivir a Burgos, pues, bueno, es diferente, pero, bueno, se vive muy bien. Es una ciudad pequeña, pero la gente está volcada con el baloncesto, así que eso lo hace mucho fácil. Sí, lo comentamos muchas veces durante la red de emisiones, la afición de Burgos es una afición que os anima mucho y os lleva en volandas, como se suele decir. Sí, 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 y ya no solamente en casa, que llenan cada partido, sino que es una afición que viaja mucho con el equipo, se desplazan, pues, por toda España, prácticamente. Y, bueno, el mejor ejemplo es el partido que jugamos en Vitoria, que creo que llegaron a ir 2.500 personas. O sea, es una barbaridad. Hay partidos que son fuera de vuestro coliseo, pero que se escucha casi más a la afición de Burgos que a la afición local. Eso seguro. Sí, sí, sí. Diego, Teng. Increíble. Sí, yo, ahondar un poco en eso, ¿verdad, Ferran? Es tu cuarto año en ACB después de tu paso por Oviedo, por Leboro, y cada año mejorando tus números en cuanto a minutos, puntos, asistencias, en cuanto a todo. También esa sensación desde fuera que se ve, es que cada vez juegas con más confianza, asumiendo más responsabilidad. Me imagino que sí, que es la confianza la que da eso. Sí, es, bueno, cada año intentas dar un paso adelante, mejorar en algún aspecto, en concreto, y aprovecho sobre todo los veranos para entrenar mucho. Sí que hay un tiempo, evidentemente, de descanso y de limpiar un poco la mente, pero acostumbro a aprovechar para trabajar e intentar llegar a la temporada siguiente con aspectos de mi juego mejorados. Y eso, pues, sumado a la confianza que vas cogiendo de adaptación a la liga, ¿no? Porque, pues, venir de Leboro al principio me costó. Pero, bueno, todo esto, pues, ligado y con la confianza que te decías, pues, me ha permitido ir cogiendo cada vez más importancia en el equipo. Y ahora mismo en Burgos, pues, estoy muy bien con Joan Peñarroya, pues, que me ha depositado mucha confianza en mí. Me ha dejado, me ha permitido, pues, con su estilo de juego tener más importancia y, a lo mejor, pues, sentirme más a gusto. Y la verdad que muy contento. Sí, sí. ¿Qué resaltarías, quizá, de esa transición Leboro-ACB en quién te has apoyado? O sea, mucha culpa de ello, de la buena adaptación progresiva. ¿Ha sido dónde has jugado, tus equipos? No sé, ¿algún compañero que destaques? Bueno, me costó mucho físicamente al principio. Y en eso, pues, me ayudó mucho. Primero, mi preparador físico de toda la vida, que es el de la Juventud de Badalona, Dani Moreno, con el que trabajo los veranos. Y luego, evidentemente, el preparador físico de ahí, del Tenerife, Chisco, que, bueno, los dos, pues, han trabajado conmigo, me han ayudado. Y luego, pues, evidentemente, el tener al lado a un, en Tenerife mismo, a un jugador como San Miguel en la posición, que lleva muchos años en la liga, pues, también me ha ayudado a entender un poco lo que se pide de un base en un equipo ACB, que no es lo mismo que en Leporo, ¿no? Y, bueno, poco a poco, esa adaptación, junto también con Chus, que me ayudó mucho a leer el juego. Es un entrenador muy táctico, pero que es muy didáctico, ¿no? Y estos tres factores son los que me han ayudado, a lo mejor, más a pasar de, o a mejorar mi juego en la ACB. Has hablado de Chus y de Peñarroya, que es el entrenador que tuviste en este caso en Tenerife y ahora en Burgos. ¿Has notado mucho la diferencia entre los dos estilos de cada uno de los entrenadores? ¿Son similares? No, son bastante diferentes. Chus es un entrenador que le gusta mucho preparar al equipo a nivel táctico, ¿no? Luego da bastante libertad en aspectos en concreto, pero es muy táctico, es muy, es muy, tiene una cabeza increíble para el baloncesto. Y luego, Joan, yo creo que es un poco, que da un poco más de libertad, te da mucha confianza a la hora de exprimir tu juego, tus características. Pero bueno, los dos, creo que de los dos se puede aprender muchas cosas y es lo que he intentado yo hacer. Sí, Ferran, y otro aspecto relacionado con todo ello más táctico, tú cada vez tiras con más diferencia entre las dos cuestiones, de tres que de dos. Seguramente te sientes más cómodo en una fórmula de backcourt con otro jugador que maneje también mucho el balón. Hablamos, claro, de Devin White, de Tad McFadden, con los que has compartido ya varias temporadas. ¿Sería eso así? Sí, cada vez estoy tirando más de tres. Y bueno, el hecho de jugar con jugadores como McFadden, como White, que es una de las características de su juego, pues me ayuda también a jugar en cancha con jugadores así que son muy buenos en el uno contra uno y a lo mejor me permite a mí que las defensas se centren mucho en ellos para yo luego tener mis tiros abiertos, mis situaciones con menos a lo mejor presión de los jugadores, como la pueden llegar a tener ellos, que son jugadores que absorben mucho el balón y que las defensas están muy pendientes de ellos. Y Ferran, ¿qué tiene Burgos que engancha tanto? Porque la afición es espectacular, parece que el club va todo a una, al club me refiero en cuanto a estamento económico a la hora de la gente que toma las decisiones, parece que está muy involucrado con el baloncesto, imagino que porque es el equipo que más alto está, si no me equivoco, en diferentes deportes, que tiene Burgos. O sea, yo lo veo, la fonteta no me puedo quejar, porque la verdad es que el ambiente de la fonteta es espectacular, pero es que Burgos a mí me da envidia, porque lo veo y van todos a una, todos de azul, muy a lo NBA, da envidia. A lo playo. Sí, sí, es increíble, es una ciudad que yo creo que por el hecho de que estuvieron tantos años subiendo o consiguiendo el ascenso, que luego no se materializaba por temas de dinero, pues yo creo que tenían el gusanillo ahí que cuando llegó el momento pues fue como una explosión de emociones que para ellos ha sido bestial. Luego también es verdad y a lo mejor me cae en palos ahora, pero en Burgos tampoco hay mucho más que hacer, porque por lo que tú decías de que deportivamente no hay equipos que estén a tan alto nivel y el San Pablo pues es el que ahora mismo está mejor y con diferencia. Entonces pues la gente se ha volcado, la ciudad en general se ha volcado con el equipo y además pues el equipo yo creo que ha respondido a ello. Cada año han ido mejorando y este año pues lástima que se ha cancelado la liga de momento, pero bueno, íbamos por un buen camino y creo que el equipo está haciendo una gran temporada. Así que yo creo que es un poco eso, el hecho de que les costó tanto llegar que ahora que lo tienen pues lo quieren disfrutar mucho y bueno, el ambiente que se crea en los partidos es increíble. Sí, y además que estamos viendo, perdona Abel, que estamos viendo al hilo de esto que sigue, se ve que la fuerza de tantas ganas, la rabia de conseguirlo deportivamente y no tenerlo económicamente, se ve que se preparaban tan bien a que ese momento llegara, que una vez ha llegado es lo que tú dices, o sea, progresando cada vez mejor, resultados buenísimos, que no es habitual en un recién ascendido y que encima es la primera vez que toca o de las primeras veces que toca la competición, la máxima competición. O sea que a nivel de estructura, a nivel de... parece que lleve 20 años en la competición y 20 años seguidos porque ficha cuando toca, ficha bien, se refuerza cuando toca, el equipo equilibrado, Peñarroya sonaba para los grandes, grandes, y de repente acaban Burgos y los resultados no pueden ir mejor, o sea que la verdad que chapó a la ciudad de Burgos porque se ve que esas ganas y esa rabia de no poder ascender les ha hecho ser un club para poner la lupa y analizarlo porque puede ser ejemplar. Sí, son un club, son un club en algunos aspectos familiar, porque aún es un club pequeño, pero que tienen mucha ambición, y mucha ambición y muchas ganas de crecer, el presidente concretamente es muy ambicioso, quiere ganarlo todo, incluso a veces demasiado, pero bueno, eso creo que es muy positivo y es una de las claves. Sí, porque hablando de la temporada, Ferran, acabasteis cuando terminaba la primera vuelta octavos en esa plaza de Cova, pero porque Unicaja se quedó fuera, por el fito tenía que entrar, pero estáis de momento novenos en la liga, estáis cojando una buena temporada luchando por estos play-offs, no sabemos si termino o no la liga, pero luchando e intentando clasificarse, imagino que era el objetivo de la temporada, entrar en esos play-offs. Sí, 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 el objetivo era entrar en Copa, nos quedamos ahí fuera porque Bilbao se lo mereció, ganó en campo del Barça y si ganas en campo del Barça es que tenés que estar en la Copa. Y luego, pues el otro objetivo, evidentemente, es estar en play-off. Estábamos ahí luchando y en buena dinámica, pero bueno, hemos conseguido entrar en los ocho primeros de la Champions y que eso, pues creo que si se hace, pues creo que va a ser una Final 8. Dicen que va a ser final de septiembre del año que viene, incluso, así que bueno. Que por cierto, aún no se sabe la sede, ¿no? No, aún no. Creo que decían de, bueno, los tres equipos que querían eran, Burgos era uno de ellos, luego estaba el Japoel y alguno más, no sé si el Zaragoza también está impresado. Bueno, pues ojalá sea aquí, a ver si los podemos escapar. Estaría guay. Que por cierto, un apunte rápido, a colación de lo que dice Ferran de la Final 8, FIBA ha decidido también en esta semana que Euroleague Women y Eurocup Women, que están en Perfumería, Girona y Valencia, se hagan también, ha propuesto que se hagan esa Final 8. No lo ha hecho un oficial, pero ha propuesto a los equipos que se hagan esa Final 8, sin mirar como dice Ferran, cómo va a ser esa Final 8 de la Champions League, por lo tanto, veremos a ver lo que sucede. Me imagino que con ganas, Ferran de esa Champions, porque estabais, lo has hecho tú, clasificados entre los ocho mejores de la Champions League, con ganas de intentar llegar lejos en la competición, ¿no? Sí, 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 es una competición que yo ya estoy acostumbrado a jugarla, porque la he jugado durante tres años con el Tenerife y muy bonita cuando llegan estas fechas de octavos de final, cuartos, los play-offs son muy guays, muy buenos y hay con grandes equipos. bueno, ojalá llegásemos a jugarla y poder jugar una Final Four y si fuese en Burgos pues sería brutal. Bueno, en el ambiente ya vendo partidos normales, pero me imagino una final a ocho sería tremendo ya. Si cae el pabellón, si cae el pabellón. Sí, sí, Ferran, claro, tú estás acostumbrado a jugarla y no solo a jugarla sino también a ganarla como hiciste en 2017 con Tenerife. ¿Cómo vivisteis esa situación tan rocambolesca de la eliminatoria contra Sassari? Antes que nada, enhorabuena porque no era nada fácil, es un equipo que ha sido top en Italia durante las últimas temporadas y eso es lo que hace que estéis ya en esos cuartos, pero todo lo que acompañó de algún modo a esa eliminatoria que si ellos no querían jugar solo a puerta cerrada se iban a volver al final tuvieron que regresar. ¿Qué pasó? ¿Algo además que no sepamos nosotros? Bueno, la verdad que sí que es verdad que fue una eliminatoria un poco rocambolesca porque bueno, justamente en ese momento era cuando aquí en España se empezaba a hablar del coronavirus pero que aún no aún no lo teníamos como ahora, ¿no? y bueno, ya cuando fuimos ahí a Italia pues ya incluso algunos fuimos bueno, el club compró mascarillas para que fuésemos durante el viaje y luego la vuelta aquí en casa que ellos se negaron a jugar con público en ese momento para muchos de nosotros era como todos pensábamos estos lo hacen para joder, para ganar para quitarnos el público a favor y bueno, luego pues viendo cómo ha avanzado todo pues a lo mejor tenía un poco de razón pero sí, fue una eliminatoria rara por el hecho de jugar también la vuelta en casa sin público y ese partido fue difícil fue difícil porque empezamos perdiendo 17 puntos acabamos ganando de 15 creo y quiero decir que partido raro pero bueno creo que nos lo merecimos pasar a la siguiente ronda Me imagino que son toda la diferencia Ferran entre jugar sobre todo con público y sin público ¿lo notaste? Sí, sí, mucho, mucho es raro primera vez que jugaba sin público y la verdad que se hace raro porque se oye todo escucha todos los contactos cada bronca de cada entrenador pero bueno también tiene su qué se escucha como te animas con los compañeros y bueno también es diferente Hay alguno que si tiene la voz un poco floja no hace falta tanto gritar con hablar normal le sirve no sé qué apórico al final imagino que habrás compartido momentos de reflexión sobre las diferentes temporadas en ACB con compañeros de selección o compañeros que hayas tenido desde siempre amigos del básquet sobre las diferentes competiciones europeas ¿qué tiene que envidiar la Champions a la Eurocup o a la Euroliga? Bueno yo creo que la Champions mejor es el año por debajo de la Eurocup aún pero sí que es verdad que año tras año el nivel de la Champions va aumentando y el de la Eurocup parece que va bajando o así o es lo que la sensación que tengo yo pero bueno sí que pues a nivel de Euroliga está a años luz yo creo pero bueno la Champions estructuralmente está muy preparada y tiene mucha fuerza mucho dinero también con los premios que al final pues son muy atractivos para muchos clubes y yo creo que la FIBA pues poco a poco irá mejorando la competición y cada vez yo creo que va a haber más nivel no sé si para equipararse a la Euroliga que está muy difícil pero sí yo creo que para acabar superando a la Eurocup Otra situación puntual y muy importante de este año ya la has citado nos consta que en Burgos hay gente a la que el Barça a raíz de perder ese partido contra el Bilbao en la última jornada de la primera vuelta pues ya como que no le gusta mucho tú que eres además de la cantera de la peña pues algún tipo de resentimiento porque me imagino que rabia el no poder estar en la Copa cuando este año lo tenéis tan cerca pues sí que da Sí, sí la verdad que da mucha rabia mucha rabia porque bueno siendo realistas el Barcelona que pierda en casa pues es raro que suceda y nosotros lo dábamos ya un poco como por hecho queda más decirlo pero es la verdad a todo el mundo lo hubiese pasado nosotros lo dábamos como por hecho pero bueno al final los partidos hay que jugarlos y el Bilbao con la temporada que está haciendo pues la verdad que hizo un partidazo y se lo mereció y aquí en Burgos pues sí que hubo un poco de de rabia en ese momento pero es lo que hay así es el deporte y hay que aceptarlo si hubiésemos ganado al Bilbao en casa nosotros a lo mejor pasa al revés ahora en playoff no sabemos a lo mejor entre vosotros y cae Bilbao en playoff al que viene al revés para porque nos hemos cerrado opinión personal no sé si conoces algo ya de si bueno ha dicho ACB que tiene intención de aranudarse pero no sé cómo lo ves tú que termine la competición o que siga o cómo lo ves a ver yo ahora mismo lo veo complicado lo veo complicado porque porque ves cómo avanza la situación en el país y ves que hay mucha gente que está sufriendo que que el contagio sigue sigue a los mismos niveles y claro van pasando las semanas y ves bueno que tampoco no mejora mucho parece ser que ahora va a empezar a mejorar pero yo creo que complicado que se aranude me gustaría pero me gustaría que si se hiciese fuese porque porque se puede realmente no hacerlo de cualquier manera chicos no sé yo no sé si tienes alguna idea o si te has parado a pensar más allá de lo oficial que a ti en tu situación no sé cuántos años de contrato tienes pero en cuanto a tu situación para ti que sería lo más lo más beneficioso porque hemos hablado con más gente y nos decía de jugadoras y algún representante nos decía que que lo lo más entendible sería quizá dejar la temporada en blanco todos lo entendemos es una situación fastidiada y bueno pues habrá gente que pierda patrocinios y demás pero es que la situación más menos injusta a la hora de ascensos descensos play-offs y demás en tu caso en cuanto a todo en cuanto a contrato en cuanto a situación del equipo que opinión personal que crees que sería lo mejor para ti bueno nosotros como como club pues hemos jugadores y club hemos llegado a un acuerdo de reducción del del contrato y a partir de ahí pues la decisión de que se siga o no la liga ya no nos afecta a nivel de o sea ya no habrá más cambios nosotros hemos llegado a un acuerdo de bajarnos el sueldo tanto si se juega como si no pero bueno es lo que yo es lo que yo decía yo creo que que lo más lógico si si sanitariamente se aconseja de que lo mejor es no jugarse yo creo que lo más lógico sería parar dejar lo que has dicho tú dejar la temporada en blanco y y la temporada que viene empezar como una nueva y como si esta no hubiese existido básicamente Jotei si otra vez reconduciendo el asunto al baloncesto me gustaría saber en qué medida habéis echado de menos a Goran Huskic con esa baja suya prolongada y sobre todo no teniendo esa capacidad que él tiene de oficiar de segundo base de repartir el balón etcétera etcétera bueno pues ha sido ha sido duro bueno principalmente porque porque él es un jugador que genera mucho para los demás ¿no? son muy diferentes con con Lima Lima es muy físico nos aporta mucha energía mucha defensa y a lo mejor era necesario o hemos echado en falta en el equipo pues un jugador que te dé algo diferente a lo que a lo que nos da Lima ¿no? que es lo que nos da nos daba Huskic que era pues el poder desde el poste bajo distribuir o incluso desde el triple ¿no? y eso pues sigue en algunos momentos se ha echado de menos porque los jugadores que han llegado en primer lugar Estevich pues sí que nos lo dio pero luego el club decidió cambiarlo por por Abich que al final no es un jugador que te genere tanto para los demás sino que es un poco más un finalizador pero pero bueno el equipo nos hemos intentado adaptar a lo que a esta situación y Joan el que más ha ajustado el equipo y el sistema según lo que teníamos Y hablabas ahora de Lima nosotros bueno el último partido que vimos en la Fonteta creo que fue contra Burgos y nosotros narramos desde al lado de vuestro banquillo 28 de febrero Marzo No, no fue marzo fue marzo Marzo, sí, sí Y no nos paraba de llamar la atención el pantalón de Lima Lleva un velo se pone algo se pone cera o sea cogiera rebotes cayera al suelo pegase rodillazos rodillazos llevaba el pantalón arremangado y no se le bajaba yo digo vamos a explicarlo es que es un buen personaje de Lima vaya tela es un tío es un crack y y hace esas cositas solo las puede hacer él sí, sí, sí no sé qué hace que se coge el pantalón con la malla de abajo y entonces le queda ahí para arriba que no se le mueve llegó un punto en el partido que ya nos quedamos mirando solo el pantalón de Lima es que no se mueve es que no se le ha bajado ni un centímetro porque ese partido no había mucho más que ver llegó un punto que corremos un tupido velo mejor Ferran no hablamos de ese partido el pobre Augusto en otra cuestión suya está sufriendo mucho el tema de los tiros libres porque lo que le está ocurriendo este año no es normal sí la verdad que el pobre ahora la segunda parte de la temporada mejoró un poquito pero sí que llegó un momento al principio que lo sufrió más yo creo que un tema psicológico él entró yo creo en una espiral de negativismo ahí que no no conseguía salir y porque luego al final él es y yo que lo veo entrenando cada día él incluso Juan le decía cabrón aquí los metes todos llega el partido ¿no? yo creo que llegaba el partido el pobre y lo tenía aquí en la cabeza pero pero bueno él no tira mal los tiros libres realmente y espero que a partir de ahí a partir de la temporada que viene empiece de otra manera por cierto Augusto Lima que salió al principio de toda esta cuarentena que se ofrecía a ayudar que es grande por su parte le ofrecía ayudar creo que era así a comprar comida sí de hecho fue así o sea él dijo contactad conmigo el que lo necesite de verdad que le voy a ayudar en lo que sea o sea que chapó por él sí 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 no sé si no sé si alguien ha contactado con él o qué pero pero bueno él la verdad que tiene un gran corazón y y seguro que si alguien ha contactado le habrá ayudado no sé si has hecho Ferran ha sacado hoy ACB un quiz de San Paolo Burgos no sé si lo has hecho en tu caso pero sabía que lo vi sí sí de los las ganancias que tardaron en los partidos que tardaron en ganar algo así sí 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 una pregunta es tuya bueno una pregunta te la ponen para ti te la hacen máximo asistente de San Paolo Burgos o sea Ferran Basas pero bueno comentaba que Augusto Lima dice ¿con cuántos equipos ha coincidido con Víctor Benítez? ha coincidido muchísimo sí 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 será que así ha coincidido Murcia en Lubiana bueno en Lubiana que no era que no era Lubiana entonces sí en la selección brasileña y ahora en Burgos van siempre van en pack como se suele decir van juntos por ahí sí 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 todos los carácteres todos los carácteres oye vamos Diego Tei rápido dime no que se entienden bien por eso claro vamos si quieres chicos a una pausa publicitaria para la radio volvemos enseguida con Ferran Basas pues volvemos bueno volvemos ya en directo en BasketSport también en BasketSport en casa ya sabéis como no Fagardo aquí darle like abajo y suscribiros ya somos como solemos decir aquí más de medio centenar de suscriptores no moritemos aún porque llevamos menos de un año pero bueno sigue con nosotros Ferran Basas Ferran yo te quería preguntar sobre ahora el tema de confinamiento ¿cómo estás entrenando? ¿se anda algún plan específico desde San Pablo Burgos tienes tú uno aparte también ¿cómo estás llevando los entrenamientos en casa? hay gente que por decir nos dice que hace las pesas como no tienen lo hace con garrafas de agua en tu caso ¿qué harás? mira yo en nuestro caso el club nos ha conseguido una bici estática nos ha traído material del gimnasio lo que han podido y cada día el preparador físico por la noche nos manda el planning del día siguiente y pues cada uno pues seguimos el planning del preparador físico del equipo yo pues aparte me ha adentrado en el mundo del yoga que me está molando y o sea que hago un poco de yoga y un poco del trabajo físico que me manda el preparador Guillem Vives del Valencia también lo hablaba en una entrevista para Valenciar que está aprovechando este confinamiento para darle al yoga también me lo dijo me lo dijo sí sí estuve hablando con él y hay varios hay varios que se están aventando en ese mundo está guay la verdad para que lo sepa la gente Ferran ¿tienes ya ejercicios aprendidos del yoga o pones un vídeo? que ahora mucha gente ve vídeos de yoga de clases de yoga ¿tú cómo lo haces? pues yo mira yo he empezado con una chica que en Instagram cuelga cada día las clases que se llama Chuan Lan y bueno tiene un canal de YouTube en el que tiene clases colgadas y yo y mi chica pues cada día estamos ahí cogiendo una clase y practicando ¿nivel? ¿podemos decir el nivel que puedes tener Ferran o no? principiante principiante ¿no estás haciendo yoga o no Carlos? hacer posturas raras ni nada de eso ahora que Ferran lo está recomendando porque lo recomendarías para los demás también ¿no? sí, sí, sí lo recomiendo para todo el mundo y más para gente que tiene problemas de flexibilidad y tal a mí me está ayudando bueno, bueno pues tendré tenemos que apuntarnos ¿eh? porque madre mía yo soy un auténtico Playmobil ¿eh? ¿Votir tú en Playmobil o flexible? ¿tú quieres? ¿características? Playmobil no, lo siguiente ya ¿qué nos pretendíamos hacer ejercicio? bueno, pero no eran de flexibilidad exactamente lo hubiera pasado peor si lo hubieran sido yo quería preguntarle a Ferran una curiosidad porque hablabas en el quiz del que hemos hablado de los partidos que hicieron falta para que ganara a Burgos pues resulta que a Burgos le tomamos todos mucho cariño hace unos años porque ya no había que hablar de partidos había que hablar de años que le costó subir sin que le permitieran subir a la Liga CB me imagino que tú también en la Liga vivirías eso y posiblemente ya desde ese momento le cogiste cariño a Burgos sí, la verdad que daba viéndolo desde fuera daba un poco de rabia porque un club que gana cada año que realmente pasaba no pasaba por encima pero la verdad que se lo ganaban y luego ver que eso no se transforma en ascenso pues daba un poco de rabia sí, sí es un club además que desde fuera pues era como un club que caía bien ¿Fagardo? no, eso es es que es así es tal cual lo comentábamos antes que que transmite muy buena muy buenas vibraciones Burgos ya no solo por el juego que obviamente es algo es una realidad el buen rollo que depende el equipo hasta la mascota el Dino ese está más loco que vamos pero muy bien muy bien ahí vamos chapó chapó por burro es verdad en redes sociales es verdad darle darle enhorabuena desde aquí a vuestro community manager o al departamento de comunicación porque muy entretenido lo hace muy entretenido es un crack es un crack bueno Fernan queríamos preguntarte en un aspecto también baloncestístico si aparte del scouting sueles ver pues tus partidos te sueles aplicar también algunas cosas personales ¿sueles ver esos partidos tuyos? ¿qué has jugado? sí sí me los veo me los veo todos suelo hablar con el con los ayudantes a principio de temporada para que me los manden después de cada partido y yo luego en casa pues me los veo me los estudio y me intento pues a partir de de ese scouting pues ver en qué puedo mejorar en qué me equivoco incluso este verano pasado entrené con con Raúl López y y con él vimos a varios partidos y él pues me comentó me comentaba un poco lo que lo que él veía que podía mejorar en qué situaciones tenía que leer mejor así que me ayudó él un poco también en en esa faceta bueno Raúl López un jugador con una calidad inmensa lo de Raúl López era tremendo mejor base mejor base de España ahí sí sí por talento individual lástima los problemas de rodilla pero por talento individual perfectamente podía serlo en su momento y bueno los que tenemos algunos años podemos empezar con los hermanos Llofresa, Montero el propio Raúl López Iván Corrales Carlos Marco Alberto Oliver Josep Frank Guillén Vives por supuesto Ricky Rubio que tiene esa cantera de Badalona y en particular en el puesto de base la verdad que mucha primero mucha pasión ¿no? el club primero que es de Badalona una ciudad que realmente se vive solamente el baloncesto prácticamente y eso pues hace que muchos niños desde pequeños ya empiecen con este deporte y luego pues el Juventud es un club que ya por historia uno de sus valores o uno de sus facetas es sacar jugadores al máximo nivel y creo que trabajan muy bien técnicamente desde bien pequeñitos se trabaja mucho con todas las categorías y bueno al final pues eso se traduce en jugadores que ahora mismo pues ya no solamente en el equipo del Juventud sino en muchos equipos de la CD pues ver jugadores que han estado en esa cantera y lo de los bases pues bueno la verdad que sí que es verdad que han salido muchos bases y algunos de nivel NBA pero bueno yo supongo que también es el hecho de tener entrenadores que trabajan mucho contigo desde pequeño y que conocen tanto el juego para el final para el base es muy importante la lectura del juego el carácter también pero un poco el conocer el juego y el deporte y creo que ahí en la peña pues de eso van sobrados ¿Majardo? Nada, sí ojalá algún día nuestra alquería de los frutos que da la peña porque vaya tela qué canterón ¿No os he visitado la alquería del básquet aquí de Valencia Ferran? No sé si cuando has venido aquí con Burgos estuvimos entrenando en un día que Ah, es cierto sí pero no la he visto al completo me han dicho que que la parte que donde entrenan los la cantera y tal que es increíble y he visto en vídeos eso sí pero no no he podido estar ahí ni he visto el gimnasio ni ni nada que parece ser que es un nivel top Volviendo a la anterior pregunta de si veías tus vídeos tus partidos partidos previos de rivales por ejemplo el fin de semana tocó jugar contra Barça contra Zaragoza también aparte del scouting tú en tu casa como de vez extra digamos sueles ver esos partidos para analizar el base bueno a San Miguel del Zaragoza lo conoces pero para analizar a lo C en cómo se puede mover para analizar al propio Hortel no sé si analizas tú también aparte en casa No no con no con la misma regularidad que hago con mis partidos pero sí que de vez en cuando cuando juego contra algún equipo que que no tengo muy controlado pues sí que sí que sí que lo he visto incluso lo que he hecho muchas veces es pues en la segunda vuelta verme el partido de la ida contra ese equipo contra el que tengo que jugar para un poco recordar algunos algunas situaciones o pero lo que es scouting del rival lo hacemos ya más con el equipo y ahí sí que es el entrenador el que nos da un poco sus referencias y bueno claro estamos lo comentamos siempre que nuestra nuestra tertulia di la peculiaridad de que en todos los programas acabamos hablando casi más de comida que de que de básquet porque llenamos el estudio de merienda y se nos va se nos va el programa hablando de comida ¿qué recomendación nos haces en Burgos? ¿algún plato típico que tengamos que probar? ¿alguna alguna recomendación del propio Ferran? bueno la morcilla es es obligatoria pero luego luego hay mucha hay muy buena carne muy buena carne y muy buenos chuletones ahí ahí bueno hay varios restaurantes que ya tengo marcados y que de vez en cuando saco la cabeza por ahí porque ahí ahí en Tenerife lo que hacía era ir a la playa aquí lo que hago es ir de pinchos o a comer se puede decir que el scouting gastronómico está hecho ya me tienes perfecto sí lo primero que hice cuando llegué fue hablar con gente preguntar buenos sitios y ya me pasaron una gran lista y la tengo sí ya sabemos Ferran lo que vas a hacer en cuanto termine el confinamiento lo primero que vas a hacer porque lo he hecho lo he hecho mucho de menos esto el no poder ir a cenar después de los partidos con algunos del equipo eso se echa de menos mucho y en relación a eso si se diera el caso para el año que viene y nos pudieras recomendar esos sitios si hubiera una copa del rey en Burgos ¿sabes cómo van esas gestiones? sabemos que Burgos se ha postulado para albergarla ¿va a ser posible? ¿cómo lo ves? sí, ojalá ojalá pero bueno eso ya es que se quieren hacer demasiadas cosas la final eight la copa del rey no sé si lo pueden hacer hombre más ambición que eso ya lo tienes tú Burgos como ciudad tiene la capacidad de organizar algo así y como club aún más por la ambición que os comentaba antes así que si si hay posibilidades seguro que que lo van a intentar nosotros podemos si vamos a Burgos sabemos que comer bien como nos ha dicho Ferraro vamos a hacerlo yo tranquilos que os recomendaré un par de sitios pues rezaré para que la copa se haga allí yo creo que sí Burgos-Castilla-León siempre se come bien zona norte bueno en toda la gente sí en Málaga también se come muy bien en Fajardo también se come muy bien en la copa pero bueno dime por ti en Castilla-León Chuletón Cochinillo yo creo que todo esto pues es un aliciente añadido además de que también lo decía Ferran porque ahora se os debe una este año sabéis que daba ya las puertas porque el organizador no estaba entre los siete primeros se os debe una yo creo que eso puede pesar también de alguna manera en la capacidad de decisión o en la manera de decidir de quien tenga que decidir eso ojalá ojalá pues así yo creo que yo creo que si no si no lo organizan igualmente vamos a estar seguro ahí eso es eso es eso es Ferran tengo una pregunta de un colaborador que quería estar pero no ha podido al final por razones laborales que es Diego Gómez que me dice cuando vuelve a la liga te fichamos para el supermanager porque nos comenta que él lo tiene que te tiene fichado en el supermanager o si es mejor venderte que dejarlo dejarte en el supermanager ¿qué haces este hombre? es complicada esta respuesta que le fiche que le fiche ahora mismo después de prácticamente un mes sin coger un balón no sé no sé yo él me dice que te tiene fichado te mantiene te pone en titular en el supermanager confianza confianza máxima todos van a volver todos van a volver mal porque van a estar todos en la misma situación así que que lo mantenga verdad ¿de bote de balón Ferran en casa estás haciendo o hay vecinos abajo y mejor no liarla? tengo balón pero la verdad que no la he cogido aún el basque no le he tocado he hecho ejercicio cada día pero balón nada ¿vasque de play te va a guardar el pelo Ferran de baloncesto en 2K tipo 2K en la play juegas o no juego a la play pero al 2K no se inhibe se inhibe del basquet veo 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 partidos a diario los que dan por teledeporte o por o por Movistar pero pero yo no no participo y volviendo un poco a la al ocio y a a gusto Lima y a la ciudad de Burgos obviamente los brasileños tiran más de pues eso de hacer equipo de más cenas de equipos de alargar quizá alguna alguna cena de todo eso de lo que hace equipo no en el pabellón no en el vestuario no en la cancha bueno ya no solo los brasileños creo que lo bueno de este año es que hemos hecho un buen grupo no es difícil que siempre o sea todos los los jugadores del equipo que vayamos a o que nos juntemos pero sí que hemos hecho un buen grupo con Salvo Fittipaldo Benítez Lima y yo estos cinco sobre todo y también evidentemente con Javi Vega y Barrera estos son los que más nos juntamos los que más pues vamos a cenar evidentemente alguna copita pero pero sí sí es bueno porque además pues muchos jugadores del equipo pues sobre todo estos son los que hablamos español y los brasileños después de estar tantos años aquí es como si fuesen nacidos aquí así que eso es un buen punto positivo sí porque Augusto Lima te voy a recordar que tiene nacionalidad española si no me equivoco sí sí porque él estuvo en cantera a Málaga y desde no sé 16 años así y decía que Miki Salvo llegó a coincidir contigo en Oviedo en Lev no no coincidimos nos hicimos por poco justo justo el año que yo me fui fue cuando él entonces llegó sí eso también es una ventaja para Burgos haber estado tanto tiempo en Lev sabe tiene doble mercado porque quizá muchos equipos de ACB prefieren meterle al director deportivo de turno cuatro o cinco partidos de la liga italiana que se los trague y que fiche a alguien y a lo mejor en Burgos al tener tan bien conocida la Lev Oro ya saben a alguna joven promesa que cuando ellos estaban podían pescar y que no hace falta irse a Italia a ficharlo sí sí incluso bueno en Burgos ya hubo una temporada la que justamente yo fiché en Tenerife en la que ellos se habían medio interesado y luego con el director deportivo de aquí con Albano lo hemos hablado de que hubo la posibilidad y tal y bueno ellos con Miquel Salvo también lo tenían controlado de la Lev evidentemente así que yo creo que hay muchos jugadores interesantes en Lev que no se les ha dado la oportunidad y que han jugado toda la vida en Lev Oro y en cuanto a lo de la Lev es algo que no se trata mucho pero a nivel de profesionalización es decir a nivel de contratos a nivel de sueldos la Liga tiene el nivel que parece o hay algún equipillo o alguna alguna situación un poco que no pues que no no es tan profesional como como podría ser no yo creo que hay varios equipos que no que no llegan al mínimo que que se debería tener para 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 las horas para los viajes para lo profesional que quiere ser la Liga económicamente yo creo que no está no te compensa a veces Sí la sensación es de que el momento más álgido de la Lev fue aproximadamente hace poco más de una década pero que se sufrió mucho esa crisis a partir de 2008-2009 tú que ya entonces empezabas a aparecer y luego has jugado varios años en la Lev no sé si tienes esa percepción Sí yo además además lo comentábamos con compañeros decíamos nos está tocando vivir el peor momento de la Lev cuando hace cuatro días los contratos eran mucho 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 mejor pero bueno yo creo que poco a poco la Lepa está reconduciendo el camino y espero ojalá que que se profesionalice como lo era antes Sí porque en la Lev hay mucha calidad como Ferran y lo hemos visto este año con gente con Devilbox como Lammers como Jalon Brown que en la Lev hay mucho nivel y hay mucha calidad explotarla porque además tampoco la televisión hay pocos canales creo que es por streaming si me equivoco que lo da la Lev antes se retransmitía por televisión ya hace algo ahora también tienen un convenio con la Liga TV pero bueno Ferran te queremos hacer una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados has dicho que ves mucho baloncesto por eso te quiero preguntar ¿qué prefieres? NBA o Euroliga? se ha cortado no he escuchado nada de la pregunta te la vuelvo a repetir se preguntamos a todos los invitados que tenemos aquí en Bajete Sport siempre tenemos la misma respuesta pero ¿qué prefieres tú? NBA o Euroliga? Euroliga Euroliga 100% 100% 100% de respuestas lo comentamos al final uno es espectáculo todo baloncesto la igualdad que pueda haber en la Euroliga no es la que pueda haber en el NBA se ha ido creo ¿perdona? no que comentamos que la emoción que puede haber en la Liga sobre todo en Liga regular no es comparable a NBA nos escucha Ferran se corta un poco a no ser que está pasando ahora parece que mejor si acaso probar vosotros chicos por si soy yo de la conexión probarlo si queréis nada eso Ferran que si nos escuchas que eso que hay mucha más igualdad en Euroliga que en la NBA que en la NBA es más complicado ver partidos tan igualados que lleguen hasta el final del partido tan afloz de piel sí yo creo que la igualdad y luego el hecho de que la NBA con tantos tantos partidos y yo creo que hay un momento de la temporada en que hay equipos que desconectan que no hay tanta competitividad como Euroliga yo creo que Euroliga ahora mismo la jornada es un partidazo y veas el partido que veas te encuentras mucha igualdad jugadorazos y la verdad que la Euroliga ahora mismo es una liga increíble ¿Has tenido ocasión de ver algún partido en la NBA? Allí me refiero Sí, sí no, no, no que va por calendario más que nada Me imagino que jugar en Euroliga es una posibilidad sería un sueño ¿no Ferran? ¿Un objetivo puede ser? Sí, sí, sí evidentemente es un objetivo ojalá en unos años pueda decir que he jugado está difícil evidentemente pero bueno nadie lo descarta Bueno, tú estás en Terife pero en la otra lista tienes el ejemplo de Oliver o Baez que debutaron Oliver con 40 y Baez con 36 Sí A ver si bueno, no con tanto pero Ferran a lo mejor con Burgos dentro de 3-4 añitos ¿por qué no? Ojalá con 40 años esté físicamente como están ellos No hace falta esperar tanto hombre Vamos a intentar defender de alguna manera la causa perdida Siempre se dice que en la NBA se selecciona en muchos de esos momentos pero ¿tú como base Ferran no te fijas en un Lebrón que este año de media está dando casi 11 asistencias en jugadores formados aquí como Ricky Rubio o Luka Doncic que están en dos primeros puestos también en asistencias etcétera Sí, yo además de Lebrón siempre siempre lo que he hablado con compañeros y con amigos es que lo poco que se valora de él su capacidad para pasar yo creo que aparte evidentemente del físico que tiene que eso también le permite ¿no? ver las cosas desde sitios donde otra gente no puede como yo pero eso aparte de ese físico de ese talento pues él tiene una capacidad para pasar increíble al igual que Ricky que Doncic y que muchos jugadores Chicos un momento antes de si tenéis alguna pregunta vamos a despedir en Radio Spor en la radio por la franja horaria Gracias Ferran un placer que está aquí con nosotros en Basket Sport muchas gracias por todo esperemos que lo hayas pasado bien gracias Fajardo gracias Botei ahora si tenéis alguna pregunta más en el extra de YouTube un ratito rápido seguimos con Ferran Basas muchas gracias por estar aquí en Radio Spor hasta el próximo programa adiós gracias Chao Bueno seguimos en el extra de YouTube con Ferran Basas y con Carlos Fajardo con Carlos Botei pero para terminar le haremos hecho también la pregunta así que en este caso ese extra sigue siendo la misma respuesta a todos Euroliga Ferran Fajardo creo que tienes la pregunta tú para Ferran Yo sí yo tengo hemos hablado de objetivos algún sueño que aún te quede por cumplir bueno muchos la verdad pero pero bueno el ser el bueno el hecho de ser ambicioso que creo que lo soy mucho pues me ha permitido llegar hasta aquí cuando mucha gente no se lo esperaba ni daba un duro entonces pues a mí me gustaría como habéis dicho antes jugar en Euroliga evidentemente y lo que me pero lo que me haría muchísima ilusión sería jugar algún día con con la Peña que ahí pues pude pude jugar durante muchos años en la cantera y llegué a debutar pero no como jugador del primer equipo así que bueno me haría ilusión jugar con la Peña y y disfrutar ahí con con mi ciudad pues nada lo movemos una vez acabe todo en Burgos porque en Burgos tienes que jugar Euroliga ganar la Final 8 esta que tienes ahora o sea que pero una vez acabes en Burgos nos vamos a Badalona y a través de todo ello a sentarte en la selección porque ahora se te ha abierto nunca mejor dicho una ventana con ello a sentarte ya en esos planes de de Sergio Escariolo vamos a ver ¿no? Hombre eso sería sería también un gran paso de momento he conseguido debutar y la verdad que fue un gran premio para mí pero bueno evidentemente el objetivo es poder volver a estar allí y que sea algo más constante pero bueno poco a poco a ver si las próximas ventanas o la próxima convocatoria vuelven a pensar en mí y bueno trabajaré para que así sea eso sí me imagino que la camiseta del debut guardará para siempre ¿no? sí sí guardadita guardadita en casa hablando de camiseta Fajardo en el partido de aquí de la Fonteta nos fijamos en la de Augusto Lima pero también nos las pusieron todas delante nuestro en las camisetas vuestras de calentamiento ¿no? podemos decir sí la camiseta de calentamiento que fue con el skyline que decíamos nosotros de Burgos que eran súper chulos nos encantaron ¿no Fajardo? están chulísimas las camisetas de Burgos nos quedamos prendados y acorde con camisetas si hiciéramos un poco americanada no sé si en tu caso lo tienes en casa puesto pero si tuvieras que marcar una camiseta solo una ¿cuál sería? solo una hombre pues ahora mismo seguramente no vale la de la selección no 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 me marcaría seguramente con la que gané la Champions con el Tenerife tengo bueno tengo tengo varias enmarcadas ya ¿ah sí? tengo tengo una del Tenerife tengo una del del Oviedo una de mi debut con la Peña tengo varias aún no están ni colgadas ni nada las tengo preparaditas para para más adelante con Parú la exposición Ferran Basas para el museo pequeño museo personal bueno pequeño ahora igual en unos años está lleno de títulos para para exacto de momento ahí tendrás la Champions ¿no? la Champions la réplica que se suele dar a los jugadores no tenemos de esto no tenemos no no pero porque da la medalla ¿no? medalla tenemos la medalla sí sí y luego tenemos la medalla también de la Intercontinental pero de la Copa no tenemos réplica sería eso sería guay la verdad además si no recuerdo mal estaba chula ¿no? porque era una red de una canasta si no recuerdo mal podría pedir claro ¿por qué no? exacto sí alguna cuestión más no recordarás la red ahí la que te he dicho de bases salidas de la cantera de Badalona pero aparte de Raúl López alguno más como referencia particular tuya uff hombre Riqui siempre ha sido un referente por el hecho de tenerlo tan cerca ¿no? y es creo dos años mayor que yo y dos o tres ahora no sé pero pero bueno es un jugador que he visto siempre entrenar ahí en las canchas de la cantera del Juventud luego que debutase tan pronto y hacerlo tan bien tan rápido pues fue como algo muy se te queda ¿no? pero bueno también me gusta me gustaba mucho Raúl por el hecho también que era un base pequeñito que tenía un manejo de balón increíble que bueno que yo creo que aún con el físico que tenía y con los problemas físicos que ha tenido en su carrera pues ha jugado un nivel espectacular yo creo que a todos cuando lo vemos jugar nos nos impregnamos un poco de esa calidad pero luego luego también me he fijado mucho en muchas cosas de de Albert Olive por 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 bueno porque también por lo que te decía del físico que nunca ha sido un base con un físico increíble y aún así tenía un talento para para notar para leer el juego estos estos bases y luego también un base que me que me gustaba mucho era Carlas Marco que que luego tuve la suerte de tenerlo como entrenador me ayudó mucho pero bueno también mi padre lo había entrenado de pequeño desde Badalona también bueno todo esto un poco también influye pero un base muy tirador que que mi juego pues cada año lo estoy estoy mejorando ese aspecto entonces el también por el hecho de ser físicamente pues pequeñito bueno intento fijar en bases que a lo mejor tienen alguna similitud conmigo y aprender un poco de ellos mira yo por último un poco friquidad referente que no sea ni familiar ni del básquet ni familiar ni del básquet la verdad que no sé algún actor alguna yo que sé bueno la verdad que Leonardo DiCaprio me me parece un un actorazo y luego por todo por todo el trabajo que está haciendo con el tema del cambio climático he visto los documentales estos días principalmente y la verdad que me parece una gran labor la que está haciendo ya no solamente por el hecho de ser un gran actor sino por eso por moverse y ayudar al mundo al planeta creo que es un un gran referente imagino que la de Eras una vez en Hollywood habrás visto de la última de DiCaprio sí sí la vi la vi la vi no me no tiene mejores películas la del logo de Wall Street para mí es mejor la escena la escena que baja las escaleras a mí es la que más me gusta la que mejor actúa bueno pues chicos no sé si tienes alguna pregunta más para Ferran yo por mi parte no pues es un placer agradecer a Ferran que nos haya dedicado este tiempo a vosotros por invitarme la verdad ha sido un placer Ferran pues muchas gracias por todo esperamos que le hayas pasado a gusto que le hayas pasado bien este ratito muy bien la verdad muy bien bueno pues aquí acaba este episodio número ya veinticuatro de Basketesport no veinticuatro no veinticinco de Basketesport hemos entrevistado ya Ferran Basas gracias Fajardo gracias Botey un placer hasta el próximo episodio adiós gracias